Bueno, en primer lugar queremos darle las gracias a Dios, a todas las manos bondadosas que de una u otra forma contribuyeron para que esto sea posible. Baldón con su producto, Héctor Thomas, Hugo Thomas de Palmatez, Paco García, Teldeco con Mélido Peralta. O sea, un sinnúmero de personas que también no quieren que sean mencionadas porque la obra de Dios es así. Pero la verdad es que nos sentimos altamente orgullosos y nos sentimos altamente bendecidos de poder llevarle esta oportunidad a estos dirigentes de poder cenar mañana, asegurarnos de que así sea. Es decir que estamos aquí en la Fundación Jadiel y todas las personas que quieran de una u otra forma ayudarnos para seguir ayudando, pues nosotros pues los recibimos con los brazos abiertos. Abrazos Jadielistas para todos. Feliz Navidad. En nombre de la Unión de Santo Domingo Oeste, le damos las gracias primeramente a Dios y a cada dirigente que está aquí de una u otra manera para que vean el trabajo que ya viene haciendo hace muchos años la Fundación Jadiel, a la cual le damos las gracias por tenernos presente. Recuerdo que en el mes de marzo, cuando la pandemia empezó a calentar duro, empezamos a temblar nosotros los dirigentes. Fue la primera institución que nosotros vimos, que se recordó, no de lo que iba a entregar, no, sino se recordó de la preocupación que teníamos cada uno de nosotros en nuestros hogares. En nombre de todos, le reitero las gracias, señor Feli Feli y a su equipo de trabajo y que pueden contar siempre con la Unión de Liga para cualquier cosa, siempre sea a beneficio de todos los niños de la comunidad. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.